Hey chicos soy Drex y claramente no ha pasado ni un mes y ya estamos de vuelta en Clash Royale Bueno, seguramente vieron el título por eso están aquí y déjenme decirles que este sin duda es el mazo más chetado Y sin duda es el mejor mazo para subir muchas copas, muchas arenas Bueno, la última vez que jugué una partida perdí un montón de copas, me quedé en las 2000 copas en Arena 8 Y pues perdí un montón de copas al jugar con el mazo más caro, pero era de esperarse, no tarda mucho tiempo en recargar las cartas Pero bueno, sin duda como digo este es el mazo, ni es barato pero tampoco es tan caro, o sea digamos que 50-50 Bueno, les voy a explicar cuál es la función de este mazo, soy Drex y comenzamos Como les digo, ahorita pasaremos al gameplay pero chicos ya llegamos a los 206 suscriptores Podemos llegar a los 300 en dos meses, puede que sí, puede que sí, pero todo en cuestión con esfuerzo y por supuesto con ayuda de vosotros Y este mazo no lo busqué, tampoco lo encontré, más bien aquí pues aquí su amigo y vecino Drex descubrió este mazo por sí solo Está chetado, muy chetado, pero super hiper mega chetado Ya empezamos con el gameplay, ¿ok? Salí Drex y nos vemos Bueno chicos, en esta ocasión vamos a jugar con mi mazo, bueno con el mazo más chetado Que es el, bueno en este caso yo lo ocupo en el mazo 1 Que es barril de bárbaro, baby dragon, la princesa, dragones esqueletos, bárbaros, peca, príncipe y ejército Vale, y se preguntarán, ¿cuál es la estrategia de este mazo? Bueno, aquí de hecho la única estrategia es hacerle presión, o sea el objetivo de este mazo es hacerle mucha presión al oponente Bueno, también la cuestión es arrojar la mayor cantidad de príncipes posibles Ya que lo que va a hacer el príncipe es hacer daño a la torre Haciendo daño a la torre prácticamente se podría decir que la ganemos Pero en caso de que el oponente tenga ejército de esqueletos Tenemos que evitar que el ejército le caiga al príncipe Porque una vez que el ejército le caiga al príncipe prácticamente nos arruina la estrategia Y pues bueno, el peca solamente sirve para hacerle mucha más presión al oponente Así que el oponente si lanza, por ejemplo, si nosotros le lanzamos al peca El oponente tiene que lanzar una carta para defender al peca Pero si en ese caso también lanzamos al príncipe O sea, el chiste es lanzar el peca de un lado y el príncipe del otro lado Para que así el oponente tenga mucha más presión y tenga que decidir a cuál carta atacar Pero lo que no sabe es que si arroja ejército al peca no podrá arrojarlo al príncipe Y ahí nosotros tendremos la ventaja Pero así en caso de que le arroje el ejército al príncipe en lugar de al peca Este, como ven, el peca seguirá y seguirá y ganará este ventaja Y para que vuelva a usar el ejército tiene que usar un montón de cartas Que posiblemente no dañen mucho al peca Como ven, aquí ya le tiré una torre Y me faltan, como ven, la torre de él, la única torre que le queda está 1200 de vida Arrojamos la princesa para que le rasca un poquito más Y se queda mucha más, pero mucha, pero mucha menos de vida En este caso también le arrojamos el barril para que tenga más presión Así que haciendo que el príncipe y los bárbaros peguen todos juntos Y ya ganamos, bueno, bien jugado, buena partida Como les digo, el chiste de este mazo es tener un montón de estrategia El chiste también de este mazo es prácticamente arrojar la mayor cantidad de príncipes posibles Y si es posible, arrojar cada acompañado con bárbaros Como ven, ya me metí otra partida Aquí en este caso voy a arrojar el príncipe primero Y como ven, bueno, me lanzó unas flechas En estas, bueno, quién sabe Aquí ya arruinó la estrategia porque una vez lanzado No sé qué carta es Bueno, ahí vemos el mago de hielo Los murciélagos, sí, ahí ya no se puede Prácticamente nos arruinó la estrategia Pero no todo está perdido, ok Aquí vamos a lanzar Los dragones esqueletos O los bárbaros Bueno, les digo buena partida para no ser tan tóxico Porque recuerden, el cacería en este juego Cuando gana Es... No tiene, o sea, no tiene dignidad Bueno Lanzamos a la princesa ya que gastó las flechas Porque una vez, bueno La princesa le rasca un poco la espalda al oponente Pero hace su trabajo Ahora vamos a lanzar ¿Acaso quieres morir, Tecril? ¿Crees saber lo que es sufrir? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Oh no, ya me está haciendo el gesto del pollo Como, como... A ver, ¿me estás diciendo gallina a mí? A ver Le vamos a lanzar el príncipe Y el peca si se puede Para hacerle mucho más presión al oponente Bueno, no sé si se puede Pero así que vamos a lanzarlo El príncipe y los bárbaros Se me estaba atrabando Pero creo que se puede Vale, el príncipe sigue con vida Lanzamos bebé dragón Bueno, ahí El príncipe llegó de una El bato se está enojando Bueno, lanzamos barril Para hacerle más presión a un Una vez tirándole la torre Hay que lanzar Este... Otra carta Digamos que el ejército O la princesa O los dragones esqueletos Para hacerle más presión a un Y este es el chiste de este mazo Hacerle presión O sea Hacerle mucha más presión De lo que ya tiene Así que el oponente No sabrá En qué orden atacar Y se preguntará Drex ¿Puedo hacer... Bueno, si tengo estas cartas Para este mazo Pero no las tengo Todas al 9 O el príncipe al 10 O la princesa al 10 Bueno Sí, también pueden ganar Aunque tengan las cartas Al 7 O al 8 O al 6 Porque el chiste de este mazo Es hacerle presión Este mazo le servirá Mucho para ganar Como ven Ya le tumbé la... Su torre Ya está 853 de vida Si no me equivoco Y no sabe... No sabe... Que atacar Por ejemplo El P.E.K.K.A. le llegó El Vivi Dragon le llegó Y si es que lo tumba Este... Ahí quedaría Y como ven Yo era arena 8 Ahora soy arena 10 Y voy para arena 11 Con este mazo Y... Recuerden chicos Si no tienen las cartas Al 9 O el príncipe y la princesa Al 10 Pues... Recuerden que pueden jugar Con este mazo Con el nivel que sea Pero siempre y cuando tengan Estas cartas Pero... Si no tengo la princesa O el príncipe Les puede servir El príncipe oscuro O las flechas O la descarga Que esa viene muy bien Bueno Chicos Ganamos dos partidas De una Este es el mejor mazo Jamás hecho por mi Y recuerden Soy Drex Y nos vemos mañana Con otro video Y nos vemos Que la cabeza ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!